Bueno, llegó la hora de deletarnos la pupila con la sensualidad y belleza de una consentida del público, Cristal Silva. ¿Qué nos tiene preparado para este día? Vamos a verlo. ¿Cuál Shakira? ¿Cuál Shakira? Ahí te va mi movimiento de caderas. Necesito clases, Manu. Yo me la estoy pasando muy bien. Es un intento de la tortura en otra versión. ¡Con Mauriando! La tortura es que ya me rasguñó, ya me pisó. Es una tortura real, pero muy divertido. ¡Eso me dolió! El tema de Balú, Cintia y yo es un tema. ¿Qué Balú es sexy? Balú es un amor. Es como mi... Como un futón. Mi osito. O sea, yo lo amo. Balú es mío, Cintia. Y Balú va a triunfar también conmigo, siempre. Al final nos vamos a complementar como un huevito con jamón. ¿Cómo nos vamos a complementar? Ay, balita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti. No pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con dos ojos secos, y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto. Que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No solo de pan y del hombre, una de sus cosas vivo yo. Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo. Es otro perro con ese guaso y nos decimos adiós. Esto es otra vez, esto es otra vez. Esto es otra vez, esto es otra vez. Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Yo puedo pedir a los solos, que estrenen peras. Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal. Y andar arrojando a los cerdos, miles de perlas. Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto. No, que no creas más en mis promesas. Ay, amor, es una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, cargando. No solo de pan y del hombre, una de sus cosas vivo yo. Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo mi corazón. Ay, 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 ay. Ay, todo lo que he hecho por ti. Una tortura está barata y me da lo tanto. Es que sí sigues llorando, perdón. Ya, ya me voy a llorar por ti Que además se conocen de año y que comparten muchas cosas en común Pásenle por acá, cristal taco de ojo, señores No se pueden quejar esta mañana Te viste muy sexy, embarrada de quién sabe, chocolate o quién sabe qué Mira, todo el mundo aquí está babeando Ahí viene Mau, nieto Chocolate, ya oí, ya olí Un poco, si huele a chocolate, estuvo rico, la verdad es que no me lo esperaba ¿Puedes creer que no sabíamos lo que había en esas cubetas? Mau, nieto, ya está conmigo No sabías lo que había en las cubetas Bravo, bienvenido, venga la alegría Estuvo interesantísimo, interesantísimo, lo ensayamos bastante Bastante Y afortunadamente, afortunadamente nos salió, no veo nada Nos acabamos de ver en pantalla Ay Dios mío, lo que hace uno Te puedes quitar los lentes, Mau, para que veas un poquitito mejor Pero no sabías que había, te hubiera podido caer, no sé, popó, vómito, slime, moco De todo, lágrimas del chef Mariano también venían acá No lo dudo por chillón, qué momento nos acaban de regalar, qué maravilloso Vamos a ver qué opina, Capi Pérez Es de los momentos más felices en toda mi vida en Venga la Alegría Están dos personas que quiero mucho haciendo algo que disfruté muchísimo La precisión del Lip Sync, hubo tres escenarios en un mismo escenario La elección de elegir a mi compa Mau, Cristal, neta, gran elección Capi, gracias porque por ti lo conocí, gracias Capi Estuvo increíble y me encanta el giro que ha dado esta competencia Porque ahora no solo es de Lip Sync, se volvió en una competencia de creatividad Y le están entrando sin miedo a hacer el ridículo ¡Wow! Estoy impresionado, me la pasé muy bien de verdad Ya me habíamos perdido el miedo a hacer el ridículo hace mucho, ¿verdad? Aquí en este... Eso ya es lo de menos Curvy Selma, ¿qué fue lo que viste en el escenario? Es que fue impresionante Además, esta delicia que huele a chocolate y nos hace a todos Nos levanta de buen humor, uno quiere tocar eso Neta, qué padre que le estén pasando bien Que dejaron atrás un poco, Cris, todo el estrés que teníamos de Quiero Cantar Para convertirte en esto, en algo que bien importante dice el Capi Que es disfrutarla, pasarla chido Y qué gran invitado, soy muy fanática tuya Así que lo hicieron increíble No puedo decirles más que gracias por este gran día Gracias Qué chido ¡Increíble! Sabia, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de esto que huele tan... ¿Lo hubieran hecho en el 14 de febrero? Porque es una cosa muy sensual, muy sexosa Se vinieron del festejo del domingo directos para acá Ay, me asusté La verdad es que estoy muy agradecida, muy agradecida Porque si este es un momento icónico, de verdad me encantó Yo sí noto que mis compañeros están haciendo mucho hincapié En que se están divirtiendo, en que están más relajados, en que más comedia Déjenme decirles que cuando hay comedia y cuando hay momentos como este A veces se necesita de más disciplina Totalmente De más ensayo Y de más preparación para que luzca natural Para que se vea fresco, para que no se vea sobreactuado Y ustedes lo lograron Gracias ¿Qué dijiste, Mau? No estuvo nada sobreactuado, afortunadamente Estuvo muy medido Muy medido, pero lo que sí hay que reconocer Es que Mau Nieto es una persona profesional, disciplinada Soy un poquís exigente Y le decía, tú te mueves para acá No se te olvide que vas en el centro Y luego vamos a jarrar la cadena Entonces me hizo caso Y la neta, perdón por la serida Y yo no alcanzaba la cadena luego Entonces me tenía que ayudar a ella Porque ella mide dos metros Y casi ni mandona es ella, ¿eh? Yo con tacones, además no la alcanzaba aún así ¿Cómo te dirigió, Mau? ¿Cómo te dirigió, Cristal? Sí fue un poco imperativa todo el tiempo Pero afortunadamente supe tomarle la medida Te golpeé, te torturé Te torturó varias veces físicamente En los ensayos Es muy brusca, es muy brusca Lleva la canción Tortura, ni modo Ella se comprometió con el método Confías a lo que venías Vamos a lo más importante ¿Cuántas coronas les da nuestro jurado A Cristal Silva y Mau Nieto con esta tortura? Empezamos contigo, mi Curvi Él es muy profesional, pero tú también, Cristal Y por eso estás marcando una pauta de una reina Cinco coronas para el... ¡Bien! ¡Lo quieres, bebé! Calificación perfecta, me encanta, Samia Bueno, hay que mencionar que tienes una gran ventaja Con este invitado que trajiste Comediante, que sabe del género Te felicito mucho, Mau De veras lo hiciste maravillosamente bien Cristal, como bien dijo, súper disciplinada Les doy cinco ¡Cinco coronas! Van hasta ahorita invictos Y el que más lo gozó fue el Capi Yo nada más veía tu cara de placer Me la pasé increíble, de verdad Gracias por traer a uno de los mejores comediantes de este país A Venga la Alegría Si pudiera más, más Son cinco coronas ¡Bien! La calificación perfecta 15 coronas en total Muchas felicidades Un gran performance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!